Un saludo muy especial para todas las personas que a esta hora nos acompañan en esto que se llama Al Día con el Agro, un espacio de opinión y actualidad hecho especialmente para ustedes. Mi nombre es Angie García Rayo y para mí es un placer estarlos acompañando el día de hoy. Y bueno, antes de empezar con el tema del día, queremos invitarlos a que allí en nuestra cajita de comentarios ustedes nos cuenten cuáles son esos temas que también quieren conocer en este espacio, esos invitados que les gustaría que trajéramos acá y que los sentáramos justamente para que conversen y les puedan responder a ustedes todas las inquietudes. Pero hoy vamos a hablar especialmente de algo y es que ya llega el mes aún más esperado por muchos y se trata de diciembre, esa época de fiestas, de comida, de unión familiar por supuesto y por qué no de compartir también con nuestras mascotas. Y hoy vamos a hablar justamente de ellas, también en ese entorno de fuegos pirotécnicos, de pólvora, cómo cuidarlas y cuáles son esas recomendaciones que ustedes deben tener muy en cuenta en esta época del año. Entonces, para eso tenemos un invitado muy especial, él es el presidente de la Federación Nacional de Pirotécnicos, él es Carlos Carvajal. Carlos, ¿cómo estás? Para nosotros es un placer que nos acompañe. Angie, primero que todo agradecerte a ti por permitirnos llevar nuestro mensaje que nosotros los pirotécnicos formales estamos en función de la vida y seguridad de las personas y trabajamos por una pirotécnica responsable, legal y segura. Bueno, ¿qué tal si empezamos contándole un poco a la gente cuál es el papel que ustedes también desarrollan desde la Federación año tras año? Bueno, Angie, la Federación nació en el año 79 y procura y trabaja por una pirotécnica responsable, legal y segura. Nos hemos venido acercando a diferentes instituciones, al ICBF, a la Procuraduría General de la Nación, a la Policía Nacional, para que la actividad de la pirotécnica se desarrolle en un marco de responsabilidad, de legalidad y de seguridad. Bueno, muchos, por ejemplo, en esta época de diciembre disfrutamos de todos estos espectáculos tan maravillosos que uno puede ver a través de la pólvora, del uso de estas herramientas, pero a veces uno de los más afectados son nuestras mascotas, nuestros perritos, nuestros gaticos que quedan en casa, que se asustan con esto. ¿Cuáles son esas recomendaciones que ustedes están dando? O contémosle un poco a la gente cómo funciona este tema. Sí, Angie. Pues desde la Federación Nacional de Pirotécnicos hemos venido haciendo una investigación, porque nuestro aliado es la ciencia, y hemos encontrado que algunas especies sí se asustan por el desarrollo de actividades como la pirotecnia, pero sobre todo se asustan por los golpes súbitos. Y es allí donde desde la Federación Nacional de Pirotécnicos hemos empezado a implementar algunas técnicas, hemos pedido cambios en algunos productos pirotécnicos, hemos retirado algunos productos que pueden generar hasta 130, 140 decibeles del mercado, y hemos implementado diferentes acciones para que podamos armonizar nuestra actividad de la pirotecnia con el cuidado ambiental y el cuidado animal. Bueno, hablemos un poco de este tema de decibeles, porque sabemos, por ejemplo, que los perros, que los gatos son más sensibles en el oído que, por ejemplo, nosotros los humanos. ¿Cómo ustedes miden estas escalas? ¿Cómo funciona todo este tema? ¿Y cómo están generando digamos nuevas alternativas? Sí, ese es un mito que hay que efectivamente desmitificar, aunque los animales tienen un oído más sensible, ellos escuchan unas infrafrecuencias y unas suprafrecuencias diferentes, pero el volumen es igual. El volumen, y es aquí donde hemos identificado que los artículos pirotécnicos, de acuerdo a un estudio que se hizo de este año, generan volúmenes hasta 130 decibeles, que son los mismos que escuchamos nosotros, pueden escuchar los animales. ¿Cuál es realmente lo grave aquí de este fenómeno que puede ocasionar afectaciones en animales? Es el golpe súbito. Ese golpe súbito cuando ¡pah! o cuando cae un rayo, o cuando pasa una motocicleta, o cuando se cierra una puerta, o cuando explota una bola de helio, o cuando pasa un helicóptero, o cuando arranca un avión. Son golpes súbitos que pueden generar sustos, pero esos sustos son reversibles tanto en fauna doméstica como en fauna sin bestia. ¿Qué hemos hecho desde la industria de la pirotecnia? Entonces lo que queremos es que se pueda desarrollar la actividad de la pirotecnia en armonía con el cuidado ambiental, con el cuidado animal y poder generar espectáculos pirotécnicos que lleguen hasta 100, 120 decibeles. La Organización Mundial de la Salud dice que para el oído humano se puede tener una exposición hasta 120 decibeles, 10 minutos continuos. Pero la pirotecnia es variante. Hay productos pirotécnicos que pueden llegar a tener 60 decibeles, por ejemplo las chispitas, las fuentes, los volcancitos, algunos torpeditos que pueden generar algunas explosiones pero que no son de alto impacto. Entonces nuestra invitación es a esas personas que quieran acelerar con pirotecnia, pues utilicen más productos pirotécnicos lumínicos, de menos impacto auditivo y así podemos armonizar nuestra actividad y podemos armonizar el uso de los áticos pirotécnicos con el cuidado animal y el cuidado ambiental. Bueno, por ejemplo sabemos que hay tres tipos de categorías de la pólvora, de la pirotecnia. Ustedes las categorizan justamente estos productos. ¿Cuáles son los que más generan afectación en nuestras mascotas y digamos que ahí entonces es donde hay que ponerle el ojo a ese tipo de productos? Bueno, yo primero te quiero contar qué hemos hecho este fenómeno y cómo han sido las investigaciones. Hemos encontrado que donde hay un buen enriquecimiento ambiental los animales pueden escuchar el ruido y se pueden de pronto concientizar frente a él y no pasa nada. Donde hay un pobre enriquecimiento ambiental pueden haber situaciones donde se haga un show pirotécnico y ellos se afecten gravemente. Pueden generar estreses, pueden generar taquicardias. ¿Y un pobre enriquecimiento ambiental? ¿Qué sería? Que de pronto los tengamos en cautiverio y que no los tengamos bien alimentados o que no estén bien enriquecidos en un hábitat donde ellos puedan estar como naturalmente. Nuestra invitación desde la Federación Nacional de Pirotécnicos es que las personas que quieran hacer uso de artículos pirotécnicos lo hagan de una manera responsable, legal, segura. Pero también quiero enviar un mensaje de un parte de tranquilidad y es que nosotros contactamos a la Royal Sociality Protection of Beards que es como el gurú más importante a nivel mundial sobre el tema de cuidado de aves y lo que nos dicen ellos es que el desarrollo de la actividad de la pirotecnia, sobre todo los grandes espectáculos, no se hagan en lugares de anidamiento de aves ni tampoco en reservadas ambientales. ¿Por qué? Porque allí se pueden afectar gravemente estas aves, pueden generar abandonos de nidos, pero las personas que quieran celebrar con pirotecnia pues que lo hagan de una manera prudente con el medio ambiente, utilicen productos que sean lumínicos, productos que no necesariamente tienen que estallar y nuestra invitación es eso, encaminar la cultura del uso de artículos pirotécnicos más hacia artículos pirotécnicos de luz, hacia productos pirotécnicos que no generen altos impactos ambientales. Bueno, por ejemplo estuvimos investigando algunas cifras de cómo es ese juego y esa articulación de los animales con la pólvora y dentro de esas encontramos que la Asociación Americana para la Prevención de la Crueldad Animal pues advierte que la pólvora provoca cerca del 20% de los casos de pérdida de mascotas, es decir, los animales se asustan en estas épocas de festividad y lo que hacen es salir corriendo, digamos que tienen cierto descontrol y ustedes ya nos lo decían fuera de cámaras que hay dos tipos, hay que diferenciar por ejemplo el miedo y la fobia, ¿cómo es esto? Bueno, primero para poder mitigar esos temas de pérdida de mascotas, nuestra recomendación es que las tengamos bien identificadas, que las tengamos con el collar, con el número telefónico de la persona responsable de sus mascotas, que en caso de que se den a la fuga no necesariamente por pirotecnia sino que cayó un rayo y salió, teníamos la puerta abierta en la finca y salió el perro, se los perdió, pues que sea más fácil identificarlo, que la persona que lo encuentre pueda llamar directamente a su dueño y que se... Es el cuidado responsable. Es el cuidado responsable, es la corresponsabilidad también de los dueños de mascotas frente a ellas. ¿Qué hemos encontrado? Que es importante que entendamos cuál es la diferencia entre fobia y miedo, miedo es algo que es reversible, pero la fobia nosotros como seres humanos la aumentamos más cuando cogemos a la mascota y se asusta y la empezamos a pachichar y la empezamos a generar un tema de demostrarle cariño porque ellos van a darse cuenta que si se asustan va a venir el dueño y lo va a pachichar, lo protege, entonces ellos van a reforzar más ese miedo y puede desencadenar una fobia y la fobia no necesariamente es por la pirotecnia sino por un rayo, por un tren, por que pasó un helicóptero, por que se cerró una puerta, por que explotó una bomba de heli. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros en nuestras casas o en nuestros lugares de trabajo o en el campo? Hay muchos lugares, hay muchos influencers que hoy en día están dando muchas recomendaciones, una que me gusta a mí en especial es ponerle música de pirotecnia de fondo, a bajo volumen y premiar, y premiar a la mascota. ¿Cómo irlo acostumbrando? Ir acostumbrando, pero a bajos niveles de ese volumen, al día siguiente ir subiendo un poquito el volumen y premiar a la mascota. Claro, cuando ya venga esa época va a estar más acostumbrada, más acoplada. Exacto, ese es uno. Entonces, él va a ver que esas explosiones no van a ser una amenaza para él, eso es como lo primero que tenemos que hacer como cuidadores de mascotas. Lo segundo, pues tenerlas identificadas, tenerlas claramente identificadas y hay otra cosa que también me llamó mucho la atención, que en estos días me dijeron de la Policía Nacional, los que entrenan a carinos y sobre todo los técnicos de antiexplosivos, ellos me dicen, mire, cuando nosotros estamos en un operativo y explota algo, el perro no se puede asustar, porque si no pues queda inservible. Y ellos lo que hacen es que al perro lo ponen a jugar con bolitas de helio y cuando estalla la bola, pues él inicialmente va a generar como que uy, qué susto, pero ya después se empieza a familiarizar con la bola y cuando le estalla, pues ya va a reconocer este golpe súbito y ya no va a generar afectaciones cuando se presenten estos grandes ruidos que pueden presentar tanto efectos naturales como los efectos propios de un lugar urbano o de un lugar rural. Bueno, esas recomendaciones son bien importantes y son digamos muy domésticas, son de empezar a hacerlas en nuestra casa, en nuestra finca, ¿cierto? Empezar a trabajar con ellos. Justamente, presidente, ustedes vienen entregando este folletico y ha sido como una campaña de prevención y es Pet Friendly Pirotecnia. Bueno, hablemos justamente de esa pólvora que también es moderna, que ha apoyado justamente a los animales, pero para eso pues vamos a ver un video que ustedes muy amablemente nos compartieron de un caso exitoso frente a eso. Mi nombre es Carlos Andrés Carvajá, soy de la Federación Nacional de Pirotécnicos y les quería preguntar, ¿cómo les pareció el show? Nos pareció muy bonito y creo que casi no tenía ruidos fuertes, o sea, cuando explotaba la pólvora no era tan fuerte como otras veces. ¿Cómo te pareció el show a ti? Muy bonito, muy bonitos colores y muy coordinados, digamos como las explosiones. Me gustó que no tenía mucho ruido para el perrito. Bueno, como vimos, este es un modelo distinto justamente de usar la pirotecnia, ha sido un modelo que viene poco a poco implementándose en Colombia, pero ya vamos a hablar sobre eso y los beneficios, cómo se ha venido trabajando y cómo se ha venido modernizando justamente la pólvora pues para que sea amigable con nuestros animales. Ya volvemos con esto que se llama al día con el agro. Y regresamos con esto que se llama al día con el agro. Ya estábamos viendo justamente un modelo de pólvora, de pirotecnia más amigable con los animales. Y bueno, presidente, retomemos este tema entonces, ¿cómo es que se ha venido modernizando la pólvora para poder mitigar esos efectos, digamos, en nuestras mascotas, en nuestra fauna silvestre? Angie, pues imagínate que ha sido una experiencia muy enriquecedora porque nos ha tocado aprender de cómo hacer espectáculos pirotecnicos que se armonicen con el cuidado ambiental y con el cuidado animal. Y mi experiencia personal, hace tres días tuvimos la oportunidad de hacer un espectáculo pirotecínico en el centro comercial San Roque, en Cajicá, donde había muchísimas personas con mascota y me tocó hacer como ese proceso periodístico donde nosotros entramos a preguntarles a los dueños de perros que cómo les había parecido el evento y muchísimas personas nos felicitaron. Incluso una persona que tenía una de las razas que más se asusta que es un yorki, estaba contentísima y ella recomendaba que este tipo de espectáculos se tenían que hacer, pero en sí que es, técnicamente que es, es un espectáculo pirotecínico que genera solamente luces, que esas explosiones grandes que veíamos antes en la parte de arriba en el firmamento se reemplazan por luces más llamativas, colores, algunos pequeños cracker y hemos también investigado que por ejemplo los golpes graves no afectan tanto a los animales, más bien son los golpes agudos, entonces allí es donde tenemos que empezar a trabajar para que ese desarrollo de esos espectáculos pirotecínicos estén más enfocados en este tipo de pirotecnia que tiene unos desfilebles mucho menores. Encontramos también un nuevo proceso o encontramos una nueva técnica que es hacer piromusicales, que es pirotecnia al ritmo de la música, entonces por ejemplo tú me pasas la quinta sinfonía de Beethoven, tú me la das, mandamos la música y lo que hacemos es que la pirotecnia se va quemando alrededor de la pirotecnia y la música va opacando esos golpes súbitos y eso genera un poco más... Es como la armonía, la música y la pólvora se combinan en ese estado. Y eso ya no sería un ruido, sino ya sería un tema artístico, ya sería un tema más llamativo, incluso cuando yo estuve entrevistando a estas personas me decían que incluso hasta las mascotas estuvieron atentas al espectáculo pirotecínico, entonces es allí donde queremos que hay que empezar a trabajar, hay que implementar esto, hay que incentivar esto y hacemos también un llamado a los alcaldes, a los tomadores de decisiones en centros comerciales que contraten ese tipo de empresas que se dedican de una manera responsable, legal y segura a hacer espectáculos pirotecnicos amigables con los animales. Bueno, eso es bien importante, si quisiera preguntarle por ejemplo en el tema de luces, ¿cómo hacen ustedes para mitigar el sonido, para que no digamos esa tecnología no tenga un sonido al momento de explotar por decir la pólvora? Bueno, son sonidos más graves, es como un bajo, es como el bajo de la música, entonces cuando manejamos frecuencias más graves, el pum, 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 es más fofo, el ruido no es agudo, no es puntudo, eso genera que los animales, incluso los seres humanos, reciban con agrado este tipo de sonidos y es allí donde estamos empezando a trabajar para que estas técnicas de espectáculos pirotecnicos se puedan llevar a cabo. Claro, son más lumínicas, tienen un impacto mayor visual, no necesariamente tienen que ser explosivos, el pum o acabar con el muñeco, lo que sea, que es allí donde también hacemos un llamado a las instituciones que hacen inspección, vigilancia y control para que no permitan por ningún motivo que se comercialicen productos altamente explosivos, detonantes, que es lastimosamente los que generan la mayoría lesionados en nuestro país. Bueno, hablar de esas tecnologías, digamos, que da cierto fresquito, por ejemplo, para lo que usted decía, para los animalistas, empezar a tener, digamos, una pirotecnia más amigable, pero ¿qué pasa en las zonas rurales? ¿Cómo llevar este tipo de tecnologías a un campo, a una vereda, donde, digamos, el típico año viejo es lo que hay? ¿Cómo llevar estas, que por supuesto tiene una inversión más alta, cómo llevarla allí? Es allí donde tenemos que empezar a fomentar primero, ya lo estamos haciendo, es decir que existe esto, ya esa persona responsable, que tiene su finca, que quiere sus animales, que los cuida, pues y que quiera celebrar con pirotecnia, pues que adquiera estos productos de manera responsable, legal y segura en los puntos de venta, que sea altamente instruido sobre el uso responsable de esos artículos, que utilice esos productos de manera responsable, no permitir que ninguna persona necesite embriaguez para evitar tragedias, porque también, aunque los animales son muy importantes, también la vida humana es muy importante y es importantísimo y también hago este llamado, que no permitir que ningún niño, niña, adolescente o persona necesite embriaguez, hago uso de los artículos pirotécnicos, disponer de este espacio, hacer uso de los productos pirotécnicos lumínicos, en mi recomendación es que creo que tiene más más arte, hacer uso de estos artículos pirotécnicos que lo que es netamente explosivo, y esas personas que quieren utilizar el año viejo, pues que no lo llenen de pólvora, simplemente que lo inceneren y pues así ya despedir el año, sería otra forma diferente de poder celebrar y con mucha responsabilidad, sobre todo con nuestros amigos los animales. Exactamente, bueno, hay un tema por ejemplo, y ya lo he nombrado usted ahorita y es el de las aves, el año pasado nada más, digamos en la unidad de rescate de la Universidad Nacional aquí en la Sede de Bogotá, se recibieron cerca de 4 o 5 aves rapaces en esta época decembrina y ellos entregaron una cifra de más o menos 192 aves en el mes de enero nada más, es decir, hay un incremento bastante alto en estas épocas y lo que dicen los expertos es por el tema de la pólvora, estas aves digamos se asustan, entonces están ubicadas en los árboles y cuando escuchan el estruendo, el sonido de lo que ya hablábamos, pues salen pero no tienen tiempo digamos de huir o de planear su vuelo y se estrellan, entonces llegan sin pico, sin sus garras, ¿ahí específicamente qué se está haciendo? Bueno, insistimos en que primero el uso de artículos pirotécnicos que sean dominicos para que esos golpes súbitos no afecten a las aves, nosotros hicimos una consulta a la Royal Society Protection of Builds que es una de las entidades más importantes a nivel mundial, tiene 10.000 asociados directos y casi 100.000 asociados a nivel mundial donde ellos hacen todo el tema de conservación de aves y lo que recomiendan ellos es que la actividad de la pirotecnia no se desarrolle en lugares de anidamiento de aves y que se desarrolle en lugares donde pronto haya una permanencia de aves, pero miremos el caso por ejemplo puntual de aquí de la Plaza de Bolívar, como son aves que ya están acostumbradas a los ruidos urbanos, cuando se hace un espectáculo pirotécnico ellas hacen su vuelo y al tiempo regresan, creo que es un tema adaptativo, cuatro situaciones que se presentaron el año pasado, no sé si el uso de artículos pirotécnicos explosivos pues cada vez sean menos y sean más bien lumínicos para que estas situaciones no se presenten. Bueno, en esta época por ejemplo también los grupos ambientalistas pues levantan su voz, empiezan digamos a generar distintas campañas, ¿cómo están articulándose ustedes como federación con estos gremios ambientalistas? Nosotros hemos venido escribiendo y nuestro aliado número uno es la ciencia, nosotros por ejemplo a la unidad, a la Secretaría de Ambiente le preguntamos que cuántos animales fueron afectados en los últimos cinco años, ellos nos dieron respuesta que cero y sobre todo el escalafón es que lo que más presenta en aves son el estrellamiento por ventanas cuando van en vuelo, pero no necesariamente porque se presentó un espectáculo pirotécnico sino porque las ventanas en sí, como no se ven, eso genera estrellamiento. Hay otro tema también muy importante y es el tema de forestación, el tema de guerras interespecies que también generan situaciones que las aves puedan morir, los ruidos urbanos no necesariamente la pirotecnia puede generar afectaciones, entonces hay una cantidad de cosas, la pirotecnia sí hace parte de un impacto ambiental pero es allí donde tenemos que empezar a trabajar para armonizar nuestra actividad de la pirotecnia en función de la vida, seguridad de las personas y armonizarla con el cuidado ambiental y animal. Bueno, ya vamos a hablar entonces un poco de qué se proyecta también en cifras, digamos para las empresas porque sabemos que son más de 25 mil familias las que dependen de esta industria justamente, pero antes reiteremos entonces finalmente en esas recomendaciones que sabemos por ejemplo que la principal también es empezar a adaptar a nuestras mascotas, mirar ese proceso de adaptación, ya lo hablábamos con ciertas herramientas domésticas, pero cuáles son esas otras recomendaciones que usted también nos deja el día de hoy. Bueno, no todos los animales se asustan por igual, si mi animal de compañía se asusta mucho ir a donde el veterinario, no automedicarlos, desensibilizarlo como lo decía la técnica de ponerle de pronto algunos sonidos de pirotecnia y premiarlo para que él se familiarice con estos sonidos. Por ejemplo, National Geographic también en época de diciembre saca un video donde pone música de ambiente para que los golpes súbitos se opaquen en el ambiente donde está la mascota y nuestra invitación desde la Federación Nacional de Pirotécnicos es que se haga uso de artículos pirotécnicos menos detonantes, menos explosivos para así poder armonizar nuestra actividad en un cuidado ambiental y armonizarla con el cuidado animal. Bueno, pues ahí están esas recomendaciones. Muchísimas gracias, presidente. Y para terminar, pues hablamos de este espacio para hablar también de esas proyecciones que se tienen en torno a la industria. Cuéntenos usted, de estas 25 mil familias, digamos, cómo se mueve la economía también en esta época del año, en este mes de diciembre. Bueno, hay una derrama económica de más o menos unos 120 mil millones de pesos, fiscalmente pueden ser alrededor de unos 35 mil millones de pesos. Hay mucha reventa, mucha comercialización informal, que esto pues impacta económicamente a muchas familias en nuestro país, pero nuestra invitación sí es a que el Gobierno Nacional reglamente rápido nuestra ley 22-24 que está en régimen ahorita en todo hace seis meses por medio del Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Salud para que estas familias que se dedican a la actividad de la pirotecnia, que incluso la mayoría de ellas lo hacen de manera rural, en fincas, pues puedan por intermedio del SENA también entrar en un proceso de formalización. Es nuestra invitación desde la Federación Nacional de Pirotécnicos por una pirotecnia responsable, legal y segura. ¿Y en esta ley 22-24, bueno, qué se plantea? Hay varias cosas, pues primero es el tema de profesionalizar el oficio de pirotecnia, van a haber otras dos nuevas categorías que es industrial y profesional, para también hacer explotación minera con la actividad de la pirotecnia, eso ya manejado por profesionales, porque es menos lesiva que incluso los mismos detonantes o explosivos que se utilizan a nivel minero. Es importante también el tema de, va a haber un fondo cuenta a nivel nacional que se llama Prevenir es Vivir y algo muy importante es que le va a dar el trabajo al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y al Ministerio de Salud para que reglamente la actividad y para que los alcaldes reglamenten la actividad, más no la prohíban. ¿Y esas sanciones entonces qué van a haber para los infractores cuando se va a... Eso también tiene que entrar a revisarlo la nueva normatividad, esas sanciones van a haber sanciones incluso desde un salario mínimo legal vigente hasta 300 salarios legales vigentes dependiendo de la conducta contraria a las normas. Bueno, Presidente, pues es muy importante entonces primero tener esas recomendaciones para nuestros animales, también para cuidar nuestra fauna y flora colombiana por supuesto, pero también para cuidar nuestra salud humana y por qué no promover esa economía responsable y legal. Pues le agradecemos muchísimo este espacio definitivamente que es importante entender que la pólvora, que la pirotecnia pues también está inmersa por supuesto en la ruralidad, en nuestras fincas y hay que tener mucho cuidado con eso. Angie y a ti, muchísimas gracias por permitirnos llevar nuestro mensaje que nosotros los pirotécnicos formales estamos en función de la vida y seguridad de las personas y trabajamos por una pirotecnia responsable, legal y segura, en armonía con el cuidado del medio ambiente y el cuidado animal. Bueno, si de aquí al 24 de diciembre no nos vemos, una feliz navidad. Igualmente para ti.